Si me ha vencido, ya tengo el millón, voy por el billón Dime cuantos van, dime cuantos son Soy loco con los melón y a los ranquitón Pa' mi esto se hace fácil más que un reggaetón Lo más toca en su cancha, en su confort son Así de sencillo fabrico los millos, se me gorillan o los gorillos Salí al gareto, me faltan tornillos, agave de rapiña pasando cepillo Puesto pa' la vuelta, puesto pa' lo mío, puesto pa' llenar el bolsillo Yo quiero un millón de gatas, meñan dos meses fundillo Yo quiero un millón de views, quiero un millón de likes Quiero que te caigas en la ropa cuando yo tenga aquel mic Mi cara me cae en la pista y te diga la que hay Que tu viaje va pa' Narnia, el mío pa' Duboy Un millón, quiero un millón Cuatro casas y siete carros, yo quiero un millón Más de loco, pues jodate encima del sillón